¿Y quién nos iba a decir que íbamos a tener un cartel de las ferias y fiestas del tabaco y el pimentón con una mascarilla como protagonista? Pero bueno, la realidad es la que es. Y precisamente, Elsa, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a tener que ganar este concurso de carteles de las ferias con una mascarilla como protagonista? Aquí lo tenemos, con esa mascarilla, con esa familia mirando de espaldas al pueblo, los fuegos artificiales que están por ahí arriba, con algunas estampas, con algunos de los monumentos más importantes de la localidad, con esas palmeras, ese paisaje de la Sierra de Gredo. Pero la verdad es que te ha quedado muy bonita. Así que ha sido ella, Elsa, la ganadora de este concurso del cartel de las ferias y fiestas del tabaco y el pimiento del 2021. Ganadora de entre diez carteles, nueve pasaron a la fase porque uno se tuvo que quedar atrás, que parecía que no cumplía con las bases del concurso. Y en el bando móvil han sido 930 las personas que han votado. Y ella se ha llevado nada más y nada menos que 193 votaciones, que son el 20% de las totales. Así que ella hoy va a recibir un premio que seguramente le va a venir muy bien, pues no sé, hacerse una escapada o gastárselo por aquí en el pueblo, ahora que nos lo cuente. 300 euros y yo en metálico. Y el reconocimiento y el aplauso de todos vosotros. Así que adelante, Elsa. Gracias. 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 Muy buenas noches. Gracias. Quisiera iniciar con unas palabras de agradecimiento expreso a todos los organizadores de este premio que cada año se celebra. Es una actividad más, para mí muy bonita, puesto que me encanta dibujar. Englobada dentro de estas ferias y fiestas que nuevamente volvemos a retomar. Gracias también a todos aquellos que eligieron y votaron mi cartel. Con él he querido representar la situación en la que nos encontramos, fruto de una realidad donde todo se quebró, llenando de grietas nuestro día a día y que ha hecho que todos lleguemos a un acuerdo común, nada más importante que la salud. Tras esto y en primer lugar, también quisiera expresar mi más sincera felicitación a Doña Martiria como premio Picota y a Mariluz como pregonera. Son grandes mujeres que son un claro ejemplo de preparación, esfuerzo y superación personal. Yo sinceramente os admiro muchísimo. Y en segundo lugar, transmitir a mis familias, a mis amigos, el agradecimiento que nunca les hago llegar de ningún modo por estar conmigo y por ser parte de mi vida, por ser parte de mí y es que con vosotros la vida es mucho más fácil. Gracias. Y en tercer lugar y para finalizar, quisiera leerles un pequeño escrito, ¿vale? Lo mío no es precisamente escribir. Y pensé en él cuando supe que este momento llegaría y cuando uno tiene amigos que te hacen la vida un poco más fácil, es una gran suerte. Él no quiere que yo diga su nombre, pero no es difícil adivinar de quién se trata. Si se dan una vuelta por Facebook y entre la gente dejará y se tropiezan con un poema lleno de sentimientos, solo alguien con una sensibilidad como él podrían escribir algo así. Valentín, lo siento, pero tenía que decir tu nombre. En esta fiesta, no fiesta, de un verano que no es verano, así dos de la mano miramos a lontananza. Vemos un pueblo que bulle renaciendo de la esperanza, con una vida que surge tan cestros de labranza. Ya se ven algunas estrellas que brillan en nuestra cara, haciendo más llevadera esta pesada máscara. El pueblo se agita y ríe soñando con un mañana, donde la fiesta brille en el cuerpo y en el alma. Felices fiestas y mucha salud para todo el mundo. Gracias.